El caso de Dior Kunz Jr. Dior nacido el 30 de noviembre del 2002, hasta la fecha en su momento de desaparición él contaba con solo dos años de edad. Sus características, pelo rubio, ojos color café y piel blanca. Aunque después de sus vacaciones todo cambió. Los padres de Dior, Jessica Mitchell y Bernal Kunz, habían planeado su viaje el 9 de julio del 2015. En Estados Unidos, en Lidor, en el campamento Timber Creek. En donde fueron como invitados el bisabuelo de Dior y el amigo de Bernal, es decir, el padre. Pero ¿cómo es que ocurre toda esta problemática? ¿Cómo es que Dior, tan solo un niño de dos años, se pierde? Esto inicia cuando los padres de Dior decidieron ir a explorar el campamento, a visitar las montañas y conocer el lago. Pero para ellos, no era correcto que Dior fuera con ellos, ya que le podría pasar algo. Aunque tal vez es de alguna manera misterioso. O tal vez sería un plan que ellos tuvieron desde un principio. Yendo ellos dos solos a explorar, mientras dejaron a Dior con su bisabuelo Bob. Y es aquí donde inicia lo peor, lo más extraño del caso. Cuando ellos terminaron de explorar la región, se dan cuenta. El pequeño Dior ya no estaba, estaba perdido. Y es hasta este punto en donde vemos que las piezas no encajan, puesto que hay dos versiones. Una, que dice que el abuelo se había quedado dormido y que, de esa manera, descuidó al pequeño Dior. Y la segunda, es que el abuelo jamás se enteró de que tenía que cuidar al niño. O sea que nunca los escuchó. Nunca vio cuando le dijeron que se lo iban a encargar. Y es aquí donde inicia la interminable búsqueda de Dior. Ya que había muchas opciones de cómo se había escapado, o si lo habían secuestrado, o si solo estaba perdido. Pero iniciaron buscando en todo el bosque, en los lagos, para ver si no se había ahogado o algo por el estilo. E incluso en los alrededores, en las montañas. Total, que el gobierno ayudó en su búsqueda. Ya que los padres reportaron esto a las autoridades. Y era momento de aceptarlo. Dior podía no volver a estar con ellos. Pasando el tiempo, pasando los meses, no se tenía nada sobre el paradero de Dior. Y es ahí donde entra un ex alguacil. El señor Frank Bilt, que él estaba dispuesto a encontrar a Dior. O incluso a ver si había pistas que lo involucraran. Incluso si fueran los mismos padres lo que cometieron este delito. Y es ahí donde empieza la investigación. Ya que Frank Bilt interrogó a los padres para ver si no recordaban algo extraño. Y efectivamente, previo a la desaparición de Dior, Michelle, vio algo extraño. Todo ocurrió cuando ellos fueron a una dulcería. Y donde ella, según, vio a un anciano que miraba fijamente a Dior. Lo cual a ella le inquietó tanto que estuvo a punto de llamar a la policía. Pero mejor decidieron irse del establecimiento. Lo más extraño es que días antes a eso. La policía recibió una llamada de una señora que estaba denunciando el mismo caso. Donde ese señor estaba viendo a sus hijos de una manera inquietante. Pero después de haber investigado a este anciano. La policía no dio nada. Realmente era inocente. No tenía ninguna pista de que lo hubiera secuestrado. Y ni incluso de los otros niños de la otra señora. Así que esto fue descartado. El segundo sospechoso. Isaac Rainwald. Este personaje era amigo del bisabuelo, Bob. Cabe destacar que los padres no conocían nada acerca de él. Ellos cuando planearon el viaje, lo conocieron allá en Lidor. Según los padres, él no era una persona de confianza. Puesto que no lo conocían. Además de que supuestamente, durante la desaparición de Dior. Él estaba pescando. Y cuando había regresado, él ya no estaba. Pero otra de las cosas por las que se cree que tiene algo que ver. Es porque nunca ayudó en la búsqueda de Lidor. Y al parecer, a él nunca le importó que él estuviera perdido. Y todas las veces que lo interrogaron, él siempre daba la misma versión. Para que finalmente, la policía no lo encarcelara por falta de pruebas. Además de que él tenía ya problemas con la policía. Puesto que tenía cargos de agresiones de violencia y robo. Además de que yo creo que es uno de los culpables. Poco más tarde, entraría Philip Klein a la jugada. El cual interrogaría severamente a sus padres. Ya que los padres cambiaban su testimonio con tanta frecuencia. Y cada vez su credibilidad bajaba aún más para los jueces. Incluso fueron sometidos al detector de mentiras. Ya que Michelle había dicho que se le había hecho muy extraña la actitud que tomó Isaac. Puesto que ella decía que él los veía fijamente y de una manera aterradora. Además de que en las mañanas los despertaba mirándonos en la ventana. Lo cual según ella, fue toda la verdad. Pero en el testimonio de Isaac, él dijo que él nunca había hecho eso. Que nunca los había mirado por la ventana. Que nunca los había espiado. Y así, día con día, Michelle cambiaba la verdad por nuevas mentiras en el caso. Además de extrañas actitudes de los padres. Que poco a poco se fueron decepcionando del caso. A tal punto que se divorciaron. Y decidieron terminar esto. Y solo cuidar a los hijos que tenían aún. Incluso los padres dijeron que posiblemente Dior podía estar en una camioneta. Ya que según ellos, el niño estaba muy interesado en los camiones. Y el dueño del camión lo dejó entrar. Y tal vez de así alguna forma robárselo. Pero al preguntarle al dueño, él negó absolutamente. Incluso dijo, ¿por qué perdería mi trabajo por un niño? Por lo que quedó descartado. Y la sospecha de que los padres fueran los culpables aumentaba cada vez más. Incluso buscaron al niño en gasolineras y centros de alrededores. Pero los clientes y trabajadores nunca vieron la existencia de Dior. Nunca pensaron que estuviera perdido. Por eso nunca se ha sabido nada de él en la actualidad. Realmente se intentó todo por encontrar a Dior. Incluso se buscó en los lagos. En todo alrededor del campamento Creek. Y lamentablemente no hay ninguna pista. Los expertos dicen que posiblemente los padres, el bisabuelo o el amigo. Tuvieron la necesidad de esconder la evidencia. Puesto que tal vez fue un homicidio involuntario. En donde a nadie le castigó. Puesto que no hubo suficiente evidencia para incriminar a alguien. Ya que todos tenían algo que esconder. Siendo de los casos más conocidos en Estados Unidos. Y posiblemente Dior aún esté con vida. Muy bien hermanos. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad es que este caso se me hizo increíble. En todos los aspectos. Incluso en la desaparición. Esperemos que algún día encuentren a Dior. Y bueno. Si te ha gustado. No olvides dejar tu like. Suscribirse. Y compartir el video. Aquí te dejo mis redes sociales. Y hasta la próxima.